Ay, sí, amiga. Entonces, esos son los temas de la universidad. Está haciendo un calor. Tú me puedes regalar un poquito de agua, por favor. Ay, por supuesto, amiga. Búscalo. Eres de confianza. Sí. Sí. Eh, no, yo la acompaño, mi amor. Ella es mi cita. No, un momentito. La acompaño yo, ¿sí? Mamá, por favor, deja de las formalidades. Ella es mi amiga. Es de confianza. Siéntate. Bueno, ¿quieres algo más? Sí, por favor. ¿Me traes un chocolatito? Yo vengo. Eh, mi amor. Venga un momento. Voy a buscar a Luis. Hija, ¿qué confías tanto en esa mujer? ¿No la ves como viene? Vestida, provocativa. Ven, yo te ayudo. Mamá, pero mire. Marley ni siquiera nunca ha traído un novio a la casa. Ella anda sola y no anda coqueteando con nadie. ¿No es una cualquiera? Por lo tanto, ¿por qué no ha traído a una persona aquí? ¿Por qué solamente son ustedes tres? No, no has pisado en eso. Pero se nota que vas muchísimo en el gimnasio. Sí. Tengo un mes y ando. ¿Puedo hacer ya? Mira. ¡Guau! Yo sé lo que estoy mirando. Yo sé desde que ella está viniendo aquí a la casa, veo cómo ella se comporta delante de tu esposo. Así que... Ay, mamá. No voy a permitir que le levante falsos a una persona inocente y que ha sido muy amiga mía. Ay, no. ¿Quieres? Puedes tocar, amiga. Está duro. Súper fuerte, sí. Sí. Ok. Ay, no, 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 no. No sé qué le está pasando a mi mamá. Eh, no sé si es la edad, la menopausa, no sé qué le está pasando, pero se está inventando unas cosas terribles. Pero... ¿Qué... qué cosas? No los voy a abrumar con ese tema. Eh, mejor ya tomaste el agua. Sí, ya tomé agua. Vamos a seguir disfrutando de la compañía. Está bien. Hola, Jay. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. No sabía que venías aquí de este gimnasio. Bueno, de hecho, no. Me lo recomendaron y me dijeron que estaba muy bueno. Entonces, pues nada, empecé hoy. ¿Tú tienes, no sé, entrenador o alguien? No, de hecho, quería decirte que si me puedes entrenar tú. ¿Yo? Sí. Bueno, claro. Eh, no hay problema. Yo soy casi mente un trainer profesional, ¿eh? Y dime, ¿a qué le vas a dar hoy? Eh, la parte inferior, el tren inferior. O sea, piernas, glúteos. Sí. Ok. ¿Está bien? ¿Acompáñame por aquí? Claro. Sí. Muy bien, muy bien, aprieta, aprieta las piernas y los glúteos. Eso. Eh, ¿y cuántas repeticiones te voy a hacer? Eh, bueno, cuatro de veinte. ¿Cómo era? Ahí, bajando, bajando. Aquí, yo te ayudo. Oye, qué buena rutina. Me duele todo el cuerpo. Ah. Sí. Bueno, no te dije que también soy masajista. Así que cualquier cosa te puedo dar un masaje terapéutico. Ah. Sí, para que relaje los músculos. Interesante. Sí. Pero te vas a ir acoplando. Pero voy a seguir viniendo porque, la verdad, siento que trabajé súper bien. Sí. Sí. Incluso, se notan los resultados. Ay, muchas gracias. Ya sabía yo que algo se traían estos dos. Pero, lo voy a seguir. No se van a salir con la sucha. Dios mío. Hay que tomar un poquito de agua. Ay, sí. Claro que sí. Usted los está esperando. Ya sabía yo que usted... Ah, hija, discúlpame. Mamá, ¿qué significa esto? No, que lo vi solo y pensé que... Ay, Dios mío, mamá. Tú con tu mente y tus prejuicios. Te he dicho claro que mi esposo es mi mejor amiga. O sea, ellos nunca harían algo para lastimarme, mamá. Por Dios. Señora, ella es mi mejor amiga. Yo no le haría daño. ¿Qué le pasa? No entiendo, en verdad. O sea, que usted no está siguiendo, pensando que estamos haciendo algo malo. Yo sería incapaz de faltarle a su hija. ¿Eh? Ay, mamá. Yo me aburro. Sí, yo también. Tienes la mente un poquito dañada, mamá, ¿eh? Tengo que buscar las pruebas de estos dos. Ay, Dios, pero no se van a salir con las huchas. Ya, mira. Ah, esa desgraciada. Ajá. Ah, viene a la casa sin mi hija estar. Ahora sí voy a... Voy a grabar evidencias. Hola. Mar. ¿Qué está, Angie? Eh, no, no. Ella no está. Ella salió hace un rato. ¿Por qué? No sé. ¿Quieres algo? Eh, no. Pues si algo le espero. Ah, sí, claro. La puedes esperar si quieres aquí. Bueno. Ay. Entonces está solito. Sí. Bueno, por un largo tiempo. ¿Sí? Sí. Es que sabes a qué horas vuelve allí. Bueno, exactamente no sé, pero sé que se demora. Una, dos o tres horas, algo así. Ok. Ay, bueno, me imagino acá tanto rato solito. Qué pecado de ti. Oye, y bueno, ya, dejemos los rodeos. Somos adultos. La verdad es que tú me encantas. Y me encanta tu cuerpo y todo de ti. Yo sé que también yo te gusto. Sí, sí, sí. Entonces, no sé. ¿Qué opinas tú de que aprovechemos el tiempo? ¿Sabes qué? Me enseñas tu habitación. Yo estaba loco porque tú me dijeras eso. ¿En serio? Sí. Tú también me gustas. Demasiado. Entonces. Oye, espera. Enséñame tu habitación. ¿Una habitación? Angie no se va a dar de cuenta porque somos amigas, pero yo no voy a cambiar con ella. ¿Tú crees? Sí. Está bien, sí, bien. Ay, qué agresivo. Ay, qué fuerza. Es humilde. Entonces este es tu nidito de amor. Bueno, por ahora será nuestro. Bueno, no perdamos tiempo antes de que llegue Angie. Sí. Ya viene saliendo. Esos dos traidores. Se preocupe. Voy a grabar para tener evidencia. Y así poderle hablar a mi hija como base. Es desgraciados. Hija, tengo que decirte algo, pero quiero que lo tomes con calma, ¿sí? Sí, hija. Con mucha calma porque es fuerte lo que te voy a decir. Es sobre tu amiga y tu querido esposo. Sí, hija. Te voy a mostrar algo que necesitaba evidencia antes de hablar contigo. No, 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 mamá. No, no. Eso no puede estar ocurriendo, mamá. Sí, sí, hija. Y usted me lo dijo. Dámelo con calma, por favor. Lo voy a solucionar. ¡Jason! ¡Jason! Angie, ¿qué pasa? Jason, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿Qué? ¡Míralo! Habiendo tantas mujeres y decidiste engañarme justo con mi mejor amiga, Jason. Mi amor, mira, yo te lo puedo explicar. Eso no es lo que parece. Eso fue un montaje o algo. Te apuesto que fue tu madre. Te apuesto que fue ella que te lo dio. ¡No te metas con mi mamá! ¿Y cómo puedes ser tan cínico de pensar que fue un montaje? ¿No lo estás viendo? Mira, Jason, te detesto. Eres el peor hombre que he conocido en mi vida. No quiero saber nada de ti. ¡Te odio! No, perdóname, por favor, que yo no puedo estar sin ti. Yo sé que cometí un error, pero solo fue eso. Tenemos años de relación. Piénsalo, mi amor. Mira, suéltame. Eso es algo imperdonable. Ni siquiera te atrevas a pedirme que te perdone. Por favor, mira, mi rodillo ante ti, mira. No, nada de lo que hagas vas a hacer cambiar mi decisión. ¡Levántate y vete de mi casa! Por favor. Mira, Jason. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Lo peor es que estoy esperando un bebé tuyo. ¿Qué? Y estaba esperando el momento apropiado para decírtelo. Sí, es que voy a ser papá. No vas a ser padre, porque ese es mi bebé. No, no, no. Tú no puedes alejarme de mi hijo. No puedes. ¡Claro que sí puedo! Y lo voy a hacer. ¡Quítate de tu mano asquerosa que seguro... ¡Ay! ¡Vete de mi casa, Jason! ¡Te lo suplico, vete! No quiero saber de ti. ¡Te odio! ¡Vete, vete! ¡Lárgate de la casa inmediatamente! Era mi deber desenmascarar a esos dos traidores. No se puede vivir en una mentira. Te lo había dicho antes y nunca me creíste. Estaba ciega, mamá. Lo sé, mi hija, lo sé. Pero mírame. Ahora que estás esperando esa criatura, ahora vamos a luchar las tres. ¿Verdad? Porque yo sé que es una niña. No te preocupes, que me tienes a mí. ¿Qué voy a hacer sola? No, mi amor. Me tienes a mí. Y esa criatura te tiene a ti. Y yo sé que esa criatura recibirá todo el amor del mundo. Y no lo vamos a necesitar a él. Perdóname. Pero no se puede confiar en nadie, hija. Y ese fue tu error, haber confiado en esa amiga. Hola, mi amor. ¿Cómo sigue? ¿Cómo está mi niñita? Todo bien, mamá. Solo que había idealizado una familia y pensaba que este bebé iba a estar con Jason. Pero ya usted vio lo que pasó. Bueno, mi amor, mira. Fue mejor que eso pasó ahora, ¿sí? Porque no se puede vivir en una mentira. Y a esa niña no le va a hacer falta el amor. Porque te tiene a ti y me tiene a mí. Y vamos a luchar por ella. Le vamos a dar una buena crianza. Y sé que ya, de hecho, ella es una niña feliz. Porque tiene la mejor madre del mundo. Mamá, le quiero pedir perdón por todo lo del pasado y darle las gracias porque ha sido un gran soporte para mí. No tengo que perdonarte nada, hija. Yo entiendo que cuando uno esté enamorado uno no ve más allá. Pero bueno, toca aprender, ¿verdad? Te quiero mucho, hija.